Ciudadanos que están ubicados en la vía Yánima han hecho llegar a la reacción de enlace de noticias el mal estado en que se encuentra el puente. Aseguran que las tablas y las barandas se encuentran oxidadas al punto de caer. Piden el arreglo para que a futuro no ocurra una tragedia. Puente mal estado tanto tiempo, este puente allí y esta es una vía terciaria. Esto está en el Carmen, bajo Carmen, entre la mitad de San Vicente y el Carmen. Está todo deteriorado este puente. Un peligro que alguien se caiga aquí en moto o en carro y fallezca alguien por la falta de inteligencia de los alcaldes o el gobernador. Un abandono total, total, total. El estado también tiene abandonado estos sectores campesinos donde se produce el cacao. Este puente cumple una función fundamental debido a que los campesinos y ganaderos lo utilizan para transportar sus productos del campo para venderlos a las ciudades capitales.